...los candidatos que van a llevar tanto el radicalismo como el... Hablando de Puerto Deseado, ¿qué es lo que el vecino se pregunta? ¿Tenemos unión en el candidato a intendente que va a ser Daniel Fernández? La verdad que estamos trabajando en diferentes... Lo que nosotros queremos hacer es presentarle las mejores propuestas a cada uno de los vecinos de Puerto Deseado. Y en eso estamos trabajando. Estamos ahora en este proceso de ver de qué manera le hacemos o le presentamos las mejores propuestas con la mejor gente que nosotros podemos presentarle. Hoy me acaban de decir que su candidato a diputado por el pueblo de Puerto Deseado va a ser el Escriberno Rosas. Es un candidato, sí. Sí, sí, va a ser nuestro candidato a diputado por el pueblo. ¿Qué fue su elección? Me parece que... Primero que no fue mi elección, que yo la acompaño, ha sido la elección de la gente de Puerto Deseado. Y yo creo que es una muy buena elección. Pero lo que quiero decir es, quienes definen los candidatos es la misma gente en cada uno de los lugares. Y me parece que es una excelente elección la que han hecho acá en Puerto Deseado para él como diputado por el pueblo. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer hoy es juntarnos con diferentes amigos, con diferentes vecinos y contarle todas las posibilidades que Santa Cruz tiene. Me parece que en esta última etapa lo que necesitamos es esto de construir un camino, no importa el color partidario, me parece que lo que necesitamos es construir un camino para solucionar estos problemas que yo le vengo mencionando, que además la gente lo sabe y lo que nosotros queremos transmitirle es que sí se puede solucionarlo. Que este tema más importante ahora es... Uno va encontrándose cuando va avanzando y es que no se puede, ¿no? Que no se puede y nosotros decimos que sí se puede, que cuando cada uno de nosotros tiene la voluntad, tiene el deseo de que tengamos más oportunidades laborales, de que se resuelva el problema del agua, la verdad que trabajando, poniendo los recursos, poniéndonos todos juntos, estas cosas se resuelven. ¿Y qué se necesita hoy? Se necesita esperanza. ¿Qué significa la esperanza? Es creer en algo que no se ve, porque lamentablemente nosotros hoy no disponemos de los recursos del Estado para trabajar y solucionar el tema del agua, porque para eso se necesita hacer el estudio, hacer las inversiones, llamar a la licitación, hacer las inversiones. Para eso necesitamos estar en el Estado. Lo que nosotros le queremos decir y el compromiso que nosotros asumimos con la gente de Puerto Deseado es vamos a trabajar y vamos a realizar este tema de general de trabajo a las muchas madres con las cuales yo he estado que han llorado porque sus hijos no tienen futuro, porque sus hijos se deprimen, porque sus hijos salen y no consiguen dónde trabajar. Bueno, nuestro compromiso es que vamos a generar ese trabajo, que vamos a solucionar el problema del hospital, que vamos a solucionar el problema del agua, que vamos a cuidar el recurso y tícola para que ese recurso genere trabajo a miles de familias acá en Puerto Deseado, para que genere trabajo y movimiento en el puerto. O sea, ese es el compromiso. Que vamos a trabajar muy fuerte en el tema de la educación. Que nosotros vamos a apoyar con las becas para que los chicos puedan estudiar. Que nosotros vamos a trabajar fuertemente con las escuelas técnicas para que se puedan insertar en la actividad pesquera, en la actividad petrolera, en la actividad minera. Que nosotros vamos a trabajar para incorporar en las escuelas primarias el tema de las computadoras porque esto es el nuevo lenguaje, porque esto es lo que viene. Que nosotros vamos a trabajar para universalizar la sala de tres, porque cuanto antes los incorporemos, muchísimo antes van a estimularse y se van a ir, les va a ser mucho más fácil el desarrollo durante todo el circuito escolar. Que nosotros vamos a trabajar para bajar la mortalidad por cáncer. Que nosotros vamos a trabajar para bajar los índices de sedentarismo, de alcoholismo, de tabaquismo y de drogadicción a través de los centros de atención primaria. Que vamos a trabajar para equipar a cada uno de los hospitales y que vamos a tener una política muy clara para que estén los profesionales que se necesitan en cada una de las localidades. Que vamos a trabajar para que el petróleo, para que la minería, para que el gas generen la riqueza que los santacruceños necesitan para generar trabajo. Vamos a apoyar las pequeñas y medianas empresas. No vamos a hacer que nuestro compromiso va a ser no entregarle las obras a una sola empresa, sino a varias empresas porque es sumamente importante en este sentido de multiplicar trabajo. Que vamos a resolver el tema del agua. Ese es nuestro compromiso y en eso venimos trabajando. Eduardo, muchísimas gracias y bienvenido a un nuevo mes a Porto Deseado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.